¡Eso! Primero en sus armas para darme vida a esa triste canción, amor ¡Marquito, marquito! ¡Eres como el sol! ¡Eres como la luna! ¡Eres gracias a Dios! ¡Es el amor! ¡Eres gracias a Dios! ¡Eres gracias a Dios! ¡Unen sus armas para darme vida a esa triste canción, amor ¡A esa triste canción, amor! ¡Eres gracias a Dios! ¡Eres gracias a Dios! Colegio de Quatro En las noches del lugar de ser amor En la mente y las gozones Por el sol más parada de vida A esta visión, canción de amor A esta visión, canción de amor A esta visión, canción de amor A esta visión, canción de amor